¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo sí lo sé que estás conmigo, conmigo, tu, mi luna, estás aquí conmigo, mi sol, estás aquí conmigo, 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 conmigo. Time to say goodbye, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso si vivi troppo con te. Y yo sí lo sé que estás conmigo, 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 conmigo. Y yo sí lo sé que estás conmigo, 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 conmigo. Y yo sí lo sé que estás conmigo, 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 conmigo. Y yo sí lo sé que estás conmigo, conmigo. Y yo sí lo sé que estás conmigo, 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 conmigo. Y yo sí lo sé que estás conmigo, 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 conmigo. Y yo sí lo sé que estás conmigo. Y yo sí lo sé que estás conmigo. Y yo sí lo sé que estás conmigo.